Yo soy Rubén Dostenete y este es el episodio 57 de la guía de Pokémon Verde Hoja en el cual vamos a ir a la torre desafío para enfrentar los retos en la modalidad doble, eliminatoria y falta uno además de la individual que ya lo superamos que es la modalidad combinada. Solo se puede conseguir el objeto la primera vez que se supera cada modalidad, es decir, que aunque volviéramos a hacer combates en la modalidad individual y tardáramos menos tiempo no se recibiría de nuevo del objeto, por lo tanto vamos a ir a la modalidad doble para intentar superar el reto y conseguir el objeto por superar esta modalidad. Empezamos con el primer combate contra las gemelas Cea y Nea que tienen a Espeon y a Jolteon. Y Espeon Shiny que al igual que pasaba con el caso del Meowth en la modalidad individual está programado para que aparezca Shiny. Vamos a hacer rayo a Espeon y Surf a los dos. Jolteon utiliza rayo sobre Pika, lo aguanta, pero paraliza a Pika. Y Espeon Psíquico a Pika. Debilitan a Pika. Intimidamos, aunque en este caso da igual, porque van a atacar por el lado especial tanto Jolteon como Espeon, Surf, Terremoto y vamos a sacar a Ero. Espero que ya la sea más rápido que el Jolteon al menos. Psíquico de Espeon. Rayo a Ero. Vamos a ver si lo aguanta o no. No, no lo aguanta. Vamos con Lash y a ver si con suerte el Terremoto mata al Jolteon al menos. Al Espeon me da igual porque me está haciendo menos daño, pero al Jolteon sí. Se acabaron los rayos. También golpea a Lash. Da igual porque ahora voy a restaurar la salud del equipo. Y el Espeon lo aguanta. Daño secreto, golpe cuerpo. Refuerzo. Por suerte ya no hay nadie al lado para golpear. Y el daño secreto acaba con el Espeon Shiny. Empecemos a las gemelas. Y nos dejan continuar. Voy a restaurar la salud porque tengo tanto pociones como revivir creo que de sobra al menos para esta modalidad doble. Y voy a utilizar por el momento a Kiara y a Ero para golpear con terremoto y que no le afecte a Ero. Y golpear con vuelo o con el movimiento más adecuado para cada uno de los rivales. Aquí tenemos el contador de tiempo que de momento van 3 minutos. Y ahora parece que vamos a luchar contra Pokémon de tipo lucha. Aquí está el dúo fuerte Phil y Rena que tienen a Hundun y a la Kazan. Pues no, no son Pokémon de tipo lucha. Un Pokémon psíquico y otro Pokémon fuego y siniestro. Poder pasado terremoto. Hago poder pasado al Alakazam porque no sé si el terremoto lo va a debilitar. Siempre y cuando... No retroceda Kiara. Y por lo menos sabemos que a Ero es más rápido que... Ambos Pokémon. El mordisco tumbal. Alakazam. Sí. Y no sé si es debido a que ha sido crítico. Mordisco a Ero. ¡Crítico! No me lo puedo creer. Daño secreto y ese... Hundun fuera. A lo mejor hubiera sido mejor utilizar... Surf. Continuamos en este caso... Con... Yara y Saur. Y ya da igual... Los... Personajes porque... Después del combate anterior que parecían de tipo lucha y no lo tenían. En este caso... El dúo fuerte Rick y Ela... Sí que tienen a un Pokémon de tipo lucha como... Es... Machamp. Intimidación de Yara. Surf, hoja afilada en este caso... Sí. Surf, hoja afilada. El surf de Yara... Hace bastante daño al golem. Tanto que creo que el hoja afilada lo va a debilitar. Ahí está. El golem se debilita. Y al macha no le va a hacer mucho daño. Tumba rocas sobre Yara. Super eficaz y le va a bajar la velocidad. Ahí está bajada la velocidad de Yara. Daño secreto... Bomba lodo. Daño secreto. Y bomba lodo. Falla el tumba rocas. Por lo tanto, daño secreto. En este caso... Es más rápido Saur. Así que... El bomba lodo... Es suficiente. Voy a desactivar... Las... Animaciones de batalla para... Ir... Algo más rápido. Seguimos. Creo que ya es la cuarta planta. Dos entrenadores guay. Dicen que utilizar terremoto es muy peligroso. La pareja guay... Nel y Mai. Crobat y Piloswine. El... Giga drenado a... Piloswine más el surf. Lo debería... Debilitar. O no. Ese Crobat... Ha utilizado vuelo. Y... No sé si lo va a utilizar... En... Saur o... Sobre... Guiara el vuelo. Es más rápido Guiara 2 que Crobat ahora. Ha utilizado... Vuelo sobre... Guiara. Si se dedica a utilizar... Vuelo como... No voy a poder... Golpearlo... Durante el turno... Voy a curar al equipo. Así no tengo que... Ir... O curar... Después del combate... Vuelo sobre el as... A ver si... El surf... Le hace algo más... De daño... Ahora es más rápido... Ala de acero... Creo que... El surf... Y el golpe cuerpo... Son suficientes para acabar con el Crobat. Deberían tener... La misma velocidad... Guiara 2 y Crobat. Porque si no... No entiendo por qué... Hay... En ocasiones... Que ataco antes... Es Crobat... Y en otras Guiara 2. Sexto... O quinto... No sé si es el... Quinto o el sexto piso... Arcanine y Blissey. Me quiero quitar a Arcanine del medio... Y luego ya veremos... A ver... Cómo debilitamos al Blissey. Me ha intimidado... Por lo tanto vamos a ir con... Surf... Y vamos a sustituir a Saur... Por Poli. También hemos intimidado al... Arcanine. Vamos con... Poli... Y... Surf. Para... No dañar... A Poli... En este caso con... El terremoto. Y... Espérate que... El... Blissey tiene... Atracción. El Arcanine sigue utilizando... Velocidad extrema... El daño que le hace el Surf... Es... Ínfimo... Crítico al Blissey... Psíquico del... Blissey... A Poli... Que es el que... Le puede debilitar... Demolición al... Blissey... Y... Surf... El Arcanine sigue con... Velocidad extrema... Esto le va a hacer daño al Blissey... Ahí está la demolición... Baja lentamente la vida... Pero... Se acabó el Blissey... Y teóricamente... Aguiarados ya no le afecta... O a guiar a la atracción... Y el Surf... Hace más daño... Porque solo golpea... A un objetivo... Que en este caso es el... Arcanine... Vencemos a la pareja... Wai... Den... Y... No me acuerdo de... No lo he leído... No nos dicen... Su nombre... Once minutos... Mínimo queda... Este combate... Vamos a ver... Que Pokémon tienen... La pareja joven... Emi y Ale... Que tienen a... Ursarin y Furred... Vamos... De momento con... Gyara y Saur... Y... Pombalodo... A Furred... Surth... A los dos... Aznesia... Se sube la defensa... Especial... Me da igual... En el caso de... Bomba Lodo... Porque... Es físico... El movimiento... Al ser de tipo veneno... Bomba Lodo... Hoja afilada... Surth... Lanzallamas... De Furred... Y... Tiene... Campana Concha... Vamos a ver si... Entre el Surth... Y el hoja afilada... Que no va a ser... El caso... Se debilita... El Furred... No... Figa drenado al Ursarin... Daño secreto al Furred... Lo aguanta... Saur... Daño secreto al Furred... Que... Se debilita... Ursarin descanso... Bueno... Mejor que... Utilice... Cuchillada... Y hubiera... Podido debilitar... A... Saur... Giga drenado... Recupera... Vida... Saur... Daño secreto... Cuchillada sobre Kiara... El crítico... Menos mal que no lo ha debilitado... Y... Por suerte... Kiara es más rápido... A no ser que ese... Ursarin tuviera... Algún movimiento de prioridad... Se acabó... El... Ursarin... Y... Creo que es el último piso... Recuperamos... Parte de la salud de Kiara... En este caso 200 puntos de salud... Y vamos a combatir... No... Usarán frío polar... Espero... Hermanos... Shell... Y Rela... Dragonair y Lantur... El problema es el Dragonair... Y no voy a utilizar... Surf... Por si acaso el... Lantur... Tiene... Tiene... Absorbe agua... Trueno y lo acierta... Que bien... Empezamos bien el combate... Poli y rayo hielo a ese Dragonair... Gigadrenado en Lantur... Que no lo aguanta... Espero que... Si utiliza ahora trueno... Lo falle... Bomba lodo... Rayo hielo... Poli es más rápido que el Dragonair... Y creo que... Bomba lodo lo va a tumbar... Increíble... Dos truenos y los acierta... No uno... Dos... Aero... Más que nada... Porque es el Pokémon más rápido... Y en caso de que el bomba lodo no tumbe al Dragonair... Utilizaría Garra Dragón para tumbarlo... Vencemos a Shell y Rela... Que no sé por qué hablan del... Frío Polar... Queda algún combate o no... Si... Entonces... Este sí que debe ser ya el último... Pero increíble lo de los... Dos truenos... No sé... A qué Pokémon voy a necesitar para el combate... Vamos a ir... Con Gyara y con... Saur... Pero... Si hubiera fallado el trueno... No tendría que recuperar la salud de... Gyara o de Poli... Dependiendo de... Qué trueno hubiera fallado... O si hubieran fallado los dos... Vamos a combatir... Y veremos a ver... Qué Pokémon tiene... Esta pareja White... La pareja White, Tez y Shell... Raidon y Gyarados... Podría ser... Peor... La pregunta es... El Raidon va a caer de Surf... Intimidación de ambos Gyarados... De nuestro Gyara y de su... Gyarados... ¿Quién ha usado la avalancha? Da igual... Creo que ha sido su... Gyarados... El que ha usado avalancha... El hoja filada al Raidon... No lo tumba... No... No ha sido... El... No me lo creo... Va a usar terremoto... Ah, ¿no? Y entonces... ¿Por qué ha usado... Protección... El Raidon? Daño secreto al Gyarados rival... Y lo paraliza... Y por suerte... Se queda paralizado... Hoja filada... Va a tumbar al Raidon... Y ahora... Entre daño secreto y bomba lodo... Ya está... El combate... Que tampoco ha sido tan complicado... Lo único que... Es el Raidon más rápido que Gyarados... Se debilita y... Continuamos... Si ya es el último piso... Hola... Soy el dueño de esta torre... La forma en el que... El cielo se extiende por encima de nosotros... La manera... Eh... Nos dice lo mismo... Y... Por superar... El... Reto en la... Modalidad doble... Nos da una escama dragón... Vamos a ir... Al piso bajo... Vamos... A curar al equipo Pokémon... Y vamos a empezar... El siguiente desafío... Curamos... Al equipo... Bueno... Antes de eso voy a comprar... Ocho restaurar todos... Y en este caso... Más poción... Ni algún revivir... Ahora... Curo al equipo... Iberpoción no... Porque... Ya no restauran... La salud de todos... Los Pokémon del equipo... A excepción de Pika me parece... Eh... Curamos... Y vamos... Con el siguiente reto... Que vamos a ver... Cuáles... Gracias por esperar... Y... El siguiente es... El reto... De... Eliminatorias... Si no hablo con... Esta... Mujer no me deja... Participar... Me deja... Volver... Al reto anterior... Hay que salir... Y volver a entrar... Si... Eliminatorias... Vamos... A... Hacer... Tres combates... De manera consecutiva... Por suerte... Es un Magvi... Pero... Está... Saur... Como primer Pokémon... Del equipo... Da igual... El Bombalodo... Tumba al Magpi... Si son... Pokémon... Como Magpi... No debería haber... Mucho problema... Ahora... Togepi... Tampoco debería haber... Tampoco debería haber... Problema con el hoja afilada... O de dos... Frustración... Pues para que... Te frustres más... ¿Ha aguantado el gigadrenado? Va a dar más problemas... Un Togepi que un Magpi... Por suerte... Acierta el hoja afilada... Y se acabó... Togepi... Vencemos al motorista... Bueno... Son los tres... Motoristas... Me imagino que ahora se... Apartará alguno... Para que pueda pasar... No... Este no es motorista... Es el Calvo Gabi... Togepi... Smotun... Y Magpi... Los... Pokémon... Que han utilizado... Bomba Lodo... Y Smotun... De... De... Si... Se aparta uno de ellos... Y... Continuamos... Tres... Combates por piso... En este caso... Y... Un Pokémon por entrenador... Ahora lo comprobaremos... Si... Charizard... Charizard... Ya no son... Magpi... Smotun... Y Togepi... Es un Charizard... Yarei Surf... Lo intimidamos... Por si acaso... Utiliza... Algún movimiento... Golpe aéreo... Podría utilizar... Danza Dragón... Pero... No me compensa... Porque... Surf... Es especial... No físico... Y... Es solo un Pokémon... Que cae de dos... Surf... Charizard... Debilitado... Y... Debilitamos... O vencemos... Al único Pokémon... Que tenía... Este montañero... Ahora... La... Chica fuerte... Que tiene... A Flareon... Que es... El piso de los Pokémon... De tipo fuego... Bombalodo... Bueno... Es doble filo... No es... Ningún ataque... De tipo fuego... Vamos a ver si la Bombalodo... Debilita a Flareon... No... Pero lo envenena... Azote... Seis puntos de salud... De... Saur... Se debilita el Flareon... Gracias al Veneno... Y... Vamos a continuar... Contra el Karateca... Nicolás... Poliruat... Si... Saur es más rápido... Me puedo recuperar... La salud... Que en este caso... Lo es... Y... Me voy a recuperar... Bastante salud... El golpe cuerpo... No paraliza... A Saur... Y el hoja afilada... Acaba con Poliruat... Pero hemos pasado... De Smotun... Magbi... Y Togepi... A... Charizard... Flareon... Y Poliruat... Tercer... Piso... Y... Vamos a ver... Que Pokémon... Tiene... La Dominguera... Carmina... Miltan... No sé si va a tener... Herbívoro... El Miltan... Tampoco lo vamos a comprobar... Porque Saur se debilita... Demolición... Sobre Miltan... Baja la salud... Luz... Poquísimo... Colpe cuerpo... Demolición... Ahora lo debilita... Porque le ha hecho algo más de daño... Y el Pokémon que va a salir en primer lugar... Va a ser ahora Kiara... Para... Estos... Dos combates... De momento... Da igual en este caso... Que estuviera Saur... Porque... El... Bomba Lodo... No iba a hacer mucho daño a Byplum... Ya que es... Planta Veneno... Debería aguantarlo... Ahí está... Y veremos a ver si este Byplum... Aguanta el vuelo... Y también si después del segundo... Danza Pétalo... Se confunde... Que no es el caso... Danza Pétalo... Debería aguantarlo... Aero... Ahí está... El Cansancio... Lo confunde... Pero tiene una Vaya Kakiz... Para liberarse de... La confusión... Del Danza Pétalo... Da igual... Vuelo y se acabó Byplum... Crítico... No sé si con un crítico... En el turno anterior... Lo hubiera debilitado... Vencemos a la señorita... Aroma Natalia... Y... Vamos a combatir... Contra... La entrenadora... White Noelia... Lapras... Vamos a ver cuánto daño le hace... El terremoto... El terremoto... Porque si no utilizo... La Danza Dragón... O no... Porque tiene trueno... Y... Claro... Acierta y debilita... A... Aguiara... Demolición... Creo que voy a necesitar dos... Siempre y cuando... El trueno falle... Increíble... Lo aguanta... Menos mal... Y no lo paraliza... Ya van cuatro truenos hoy... Que no fallan... Vencemos... A la entrenadora... White Noelia... Y... Continuamos... Vamos... A dejarlo... En esta planta... Una vez... Restaure... La... Salud... De... El equipo... En este caso... De Gyara... De Saur... De Aero... Y de Poli... Y en el... Próximo episodio... Acabaremos... La... Modalidad... Eliminatoria... Que es la que estamos... Haciendo... Y... Haremos... La última... De las... Modalidades... Vamos... A restaurar... La salud del... Equipo... Y... Acabar... Este... Episodio... Restauramos... La salud de... Saur... También... Y... Yo dejo este episodio por aquí... Gracias por verlo... Podéis darle si os ha gustado... Favoritos... Os ha encantado... También podéis suscribiros al canal... Dejarme preguntas, dudas, opiniones y sugerencias... En la caja de comentarios... Y nos vemos en el próximo episodio... Adiós...